Y del Caribe, que ya son en dos semanas, los países como Cuba, como Costa Rica, como Puerto Rico, como México, Colombia, pues es una competencia que les va a servir de preparación para estos importantes Juegos Regionales que van a hacer en la capital del Salvador, San Salvador. Vámonos con la siguiente norteamericana, una estrella que brilla con luz propia, Evita Grisquenas, Top Ten a nivel mundial. ¡Vámonos con la siguiente norteamericana! ¡Vámonos con la siguiente norteamericana! ¡Vámonos de la segunda zona! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!